Amigos de Quiero TV, para mí es un privilegio poder platicar con una de las personas más creativas que existen dentro de nuestra ciudad y también de nuestro estado y el mundo. Paula Guzmán, quien es diseñadora de joyería, una de las más reconocidas en todo el mundo. Para mí es un placer poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Kenia. Muy bien, gracias. Qué bueno. Platícanos un poco cómo te has sentido en esta experiencia que es la segunda temporada de Guadalajara y Sueña. La verdad es que estoy muy sorprendida. Nunca había participado en un reality. Estoy muy impactada de todo lo que se puede lograr en tan poquito tiempo con el máximo esfuerzo que han dado los participantes. ¿El desempeño, la creatividad de cada uno de estos participantes te ha sorprendido? Sí, estoy gratamente sorprendida porque a pesar de que claramente son personas muy jóvenes, inexpertas y pues hay muchísimas carencias técnicas para resolver problemas, han sabido sortear cada obstáculo que se les ha presentado. Ha sido la diferencia en que Jalisco sea líder en creatividad. Hay realmente una preocupación estatal por hacer que la gente que se dedica a la creatividad sea cada día más grande, pero jamás me habría imaginado participar en un reality como este y lo he pasado muy bien, he estado muy divertida y ojalá que este tipo de incentivos sigan pasando. Además, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué esperas que la gente vea de Guadalajara y Sueña? Sobre todo esperaría que se diviertan y que si por ahí tienen algún creativo en casa, algún chico que crean que se va a dedicar a la creatividad, en lugar de decirles, intenta otra cosa, algo que te vaya a dar dinero, los apoyen y que los hagan llegar hasta donde tengan que llegar para que sean los mejores del mundo. Claro, y creo que con esta reflexión nos quedamos, ¿no? Apoyar a todos los creativos, hay muchísimas maneras de ser creativo y qué mejor que tener a alguien que, pues, que crean ti, ¿no? Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Kenia.